Bueno, buenas tardes. Mi nombre es don Jairus Sánchez, gerente de la EDA, el presidente apartamental de acueducto de acueducto de acueducto de acueducto del Tolima. Frente a los proyectos que tenemos nosotros en el municipio de Ortega, está el plan maestro de acueductos, un proyecto que tiene un costo de 10 mil millones de pesos. Las principales afectaciones que se tienen allá en la hoja toma por la situación que se presenta. Hemos desarrollado otro proyecto que será el aseguro por 4 mil 500 millones de pesos que ya se culminó y en este momento en ventanilla regional, bueno, en ventanilla regional, en ventanilla departamental, tenemos radicado el proyecto de Fuente Cubana, Alto de Iglesias, que tiene un costo de 3 mil millones de pesos y estamos a la espera de la asignación de los recursos como tal. Frente al proyecto del plan maestro de acueducto del municipio, ya como lo decía, se radicó ante el mecanismo de ventanilla única departamental, estamos pendientes de la revisión, de que miremos cuáles son los ajustes que se le tiene que hacer al proyecto, indudablemente necesitaríamos los recursos adicionales, pero la idea es poder tener el concepto técnico para mirar qué debemos hacer, o con los 3 mil millones que se tienen en este momento, que ayudaría mucho a lo que tiene que ver con la doble planta de tratamiento, que son como los principales inconvenientes que se tienen, o en su defecto podría ser toda la totalidad de la inversión, pero se podría hacer por etapa, porque estamos buscando nosotros que nos dé el concepto técnico por todo el proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.